Para Máfra es importante. Hemos estado siempre muy unidos a patrocinios del deporte. Con la Copa del Rey, tú lo decías, yo creo que en exclusiva estamos desde el año 2011 y en el año 2008 compartíamos patrocinio. Para nosotros ha sido muy importante estar aquí. Compartimos muchos valores con el deporte y en particular con la vela. Aspectos como trabajo en equipo, vocación de servicio y temas muy relevantes para nosotros como aseguradora, como son el compromiso o la confianza, que yo creo que son valores que representan también un deporte como la vela. Bueno, nosotros tenemos seguros muy especiales, tanto para embarcaciones de recreo. Hemos estado cerca también de los deportistas, tanto en lo que es la protección profesional, no solo lo que es el barco en sí, sino de cada una de las personas. Y luego, de una forma muy importante, el transporte marítimo. Los seguros de transporte son seguros muy especiales para Máfra. Tenemos más de 160.000 clientes, que es muy relevante. Y aparte tenemos más de 70 oficinas a lo largo de Baleares, atendiendo a todas las personas que vivís aquí de forma permanente o de forma no permanente, porque hay muchas entradas y salidas también en la isla. Pues la verdad es que estoy muy contenta de haber visto lo que estáis haciendo aquí en la Copa con Sostenibilidad. En Máfra la sostenibilidad ha estado presente desde, recordábamos hace poco, que en el año 68 en las actas de Consejo de Administración aparecía ya la sostenibilidad como concepto. Y desde hace cuatro años tenemos un plan muy consolidado, implantado en todos los países, que tiene cuatro pilares principales. Por supuesto el medioambiental, pero también el social, que para nosotros es el más grande. La s de Social la llevamos siempre en mayúsculas, gobierno e incluso negocio. Y todo lo que se está haciendo de protección al medioambiente, microplásticos, el intentar anular la huella de estos días de competición es muy relevante, aparte de la inclusión que estamos haciendo con niños con discapacidad dentro del programa de la Copa. Para temas de sostenibilidad también vamos a trabajar de forma muy cercana con todas las instituciones baleares. Gracias por ver el video.